Ahí está Vamos a servirnos una rica empanada, ¿no es cierto? Cuando son las... Las nueve casi, las ocho y media Las ocho y media Y un rico té, porque aquí tenemos un... Un señor que es... Eres español Y ya nos conoce Sí Porque... Aquí comemos empanaditas Panadería Las Nieves Panadería Las Nieves Frente a la Municipalidad Cisterna De paso le hacemos reclame Porque es una excelente gente para atender Y nos servimos un rico té O puede ser un rico café Y hay una especialidad Claro, y dulces, mucha variedad de dulces Las empanadas, les digo yo Que son, pero... Terriblemente ricas Ricas, ricas, ricas Muy ricas Así que, buen provecho Y gusto de saludarlos a todos Ya, ya, ya 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 Ya